¡Suscríbete al canal! 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 Y, aparte de esto, pues, quieren recompensar a toda esta gente con premios. Ya sabéis que en la aplicación tenéis premios diarios y creo que van a dar mil tickets o mil monedas en un día específico. Pero bueno, esta experiencia social de esta aplicación parece ser que no es nada aburrida. Bueno, pues seguimos con las noticias de la semana y es que Nintendo NX y The Legend of Zelda saldrá para 2017. Finalmente, y a través de una nota de prensa, Nintendo ha anunciado que su nueva videoconsola no estará lista hasta el año que viene. Y ni siquiera la van a presentar en el E3 para, digamos, desaliento de todos los nintenderos. Asimismo, el nuevo juego de Zelda pues tampoco estará disponible hasta 2017, que saldrá tanto para plataformas Wii U como para la nueva videoconsola de Nintendo. Sí, en este E3 van a mencionar algo sobre el nuevo Zelda, pero no van a mencionar nada hasta el año que viene. Y, pues, bueno, quieren mejorar un poco también la mejora gráfica de este Zelda. Así que ya veremos cómo continúa la cosa porque cada vez lo van atrasando, no van a desvelar nada de la nueva consola. No te parece un error, no desvelar nada de la consola, ¿no le crees? Cuando hay tantísimos fricazos y está todo el mundo mirando a un año de lanzamiento, a mí me parece un poco como si Nintendo todavía no tuviese las cosas muy claras. A ver, sí, para algún evento de otoño, diciembre, pues por ahí se puede hacer algo. Esta semana también anunciamos en Rabenpara2 que el manga de Akatsuki no Yonade, Mitsuho Kusanagi, entra en pausa, pausa indefinida, ya que donde reside la autora, en Kumamoto, ha habido, como ya sabréis algunos, si estáis informados de las noticias de Japón, una serie de terremotos y eso le ha impedido seguir trabajando en su manga. Ahora, hablamos de pausa indefinida, pero esperemos que realmente la autora no tarde más de un mes o algo así en retomar este manga Soho que tanto nos gusta y que esperemos que en algún momento llegue a España, de mano de algún editorial, como Norma o... Sí, parece que está gustando mucho esta serie. Más buenas noticias, como por ejemplo la de que Kousuke Fujishima estrena un nuevo manga, el autor de A, mi diosa, licenciado en España por Norma Editorial. Va a sacar una nueva serie que va a tratarse sobre la alta competición de la MotoGP. Esta nueva serie se titulará Top GP y que el primero de los dos capítulos empezará a ser publicado en el siguiente número de la revista. Así que pronto veremos un nuevo capítulo en la revista Mosley Afternoon de la revista Kodansa. Este autor además parece incombustible, de verdad, después de tantísimos años publicando A mi diosa, que además está casi al terminar en España, por fin, creo que con 58 tomos recopilatorios. Y se mete en un nuevo manga, esta vez de MotoGP. ¿Has visto cómo se llama el protagonista? A mí es que me ha llamado la atención. Se llama Top 1. Top 1. Digo, bueno, se ha quedado calvo pensando. Sí, justo ha terminado Paradise Residence. O sea que este autor parece que no para. Bueno, y seguimos hablando de manga porque Keiko Suenobu lanzará una secuela del manga Soho Live, que como sabéis en España se está publicando gracias a Norma Editorial. Live es un soho que trata un tema tan duro como puede ser el bullying en la escuela y tiene un total de 20 tomos recopilatorios. Además, se llevó uno de los premios más importantes que da la Editorial Sueisa. Yo creo que vale la pena echarle un ojito. Sí, a través del 25 de junio, pues, sacan en la secuela y, pues, nada, más historias de este personaje que está siendo acosado por otros estudiantes. No para, la pobre. Y notición, notición de manga, y es que el nuevo Carcapto Sakura se lanzará en junio, concretamente el día 3, a través de la revista Kodansa. Así que, pues, bueno, será una continuación de Sakura, donde, pues, ha terminado ya la secundaria y parece ser que van a suceder ciertos incidentes que, pues, la van a hacer continuar la historia de esta Magical Gear. ¿A ti no te da un poco de miedo? Porque a mí me da muchísimo miedo, ¿eh? Sí, sí. Las continuaciones y más de las Clam, digo, ¿por qué no lo dejáis tranquilo? Que yo he acabado de forma feliz, sin mundos alternos, ni clones, ni nada. Es que últimamente estoy muy disgustada con las Clam, sinceramente. No me gustan sus guiones, el dibujo ya no lo hace quien solía hacerlo. Y, bueno, pues, en fin, tengo miedo. Estoy expectante, pero tengo miedo. ¿Será por dinero, a lo mejor? Uff, no acabarán X. En vez de seguir Sakura. Bueno, seguimos con las noticias y de una muy alegre pasamos a una muy triste y es que fallece Isao Okawa, que fue el guionista de nuestra infancia con series como Nadia o Heidi. Al parecer, este hombre de 88 años sufrió un fallo respiratorio, ya estaba mayor, y, bueno, murió el 16, el 19 de abril, perdón. Y fue alumno de Ryuzo Kikushima, que fue uno de los guionistas principales de las películas de Akira Kurosawa, quiero decir, el señor se dedicó toda la vida a guionizar. Hizo varios capítulos sueltos de Heidi, de Yami, Nezumi, Rocky y Chuk, y, además, bueno, guionizó casi toda la película, o sea, perdón, casi toda la serie de Nadia. Una pena, la nostalgia que me traía de pequeño cuando veía por esas mañanas en Antena 3 de Heidi. Bueno, estaba mayor, señor. Sí, 88 años ya es un logro, además. Yo creo que sí, lo puedo recibiría. Bueno, y buenas noticias, como, por ejemplo, la nueva imagen y esta principal de la película, es una película, creo que es una película, de Gans, o que sale en 3D CG, y que, pues, si ponemos un nuevo tráiler, donde vemos al protagonista Masaru Kato, uno de los protagonistas, actuar entre, en eso, pues, en el mundo de Gans, y que, pues, bueno, pues, parece ser que es, no sé, el dibujo está muy bien hecho. Ya veremos cómo sale al final, y que el director jefe del proyecto es Keiichi Sato, que ha hecho películas como Asura o Tiger and Bunny, y junto al director japonés está Yasushi Kawamura, como director de la película, que ha hecho Appleseed, y, pues, bueno, vamos, hay muchas cosas. Vamos, el trailer ya veis que es emocionante, y, pues, bueno, esta película saldrá en los cines japoneses el día 14 de octubre de 2016, así que, pues, bueno, ya veremos a ver si Media 3 o alguna editora de estas las licencia para España. Bueno, vamos a ver qué tal está. Y, bueno, en la línea del manga, sabéis que esta semana ha salido a nuestros kioscos una nueva revista por parte de Panini, que se llama Otaku Bunko, y en ella se nos han anunciado un par de nuevas licencias de manga, entre la que destacamos la de Matsuri Ino, Shuriken Top Plits, que es la que hizo después del Caballero Vampiro. Son solamente cuatro tomos recopilatorios, y yo creo que es muy interesante. Es una historia sobre cómo los clanes, después de la restauración Meiji, los clanes de ninjas, tuvieron que ocultarse, y sus descendientes siguen ejerciendo de ninjas, porque han heredado la tradición ninja, pero defienden a famosos y ricos. Y, bueno, ahí está la chica mona que... Por otra parte, tenemos un seinen de Mocratia, que la verdad no he encontrado demasiado sobre él. Sé que es un seinen corto, creo que solo son... ¿Cinco tomos? Sí, cinco tomos recopilatorios. Se publicó recientemente, entre 2013 y 2015, por Motoro Mase. Y, bueno, vamos a ver si nos dan un poquito más detalles Panini en los próximos días. Sí, la nueva revista ya está a la venta desde el viernes pasado. Y, pues, en el Spot Manga darán la presentación de esta revista, así que, bueno, es una revista que después es dedicada al manga, al anime y la cultura japonesa. Y si no os queréis perder nada, pues, oye, lo tendréis en los kioscos y papelerías. Siempre está bien, tenía una oferta en papel. Hacía mucho tiempo que no teníamos una revista de manga, ¿verdad? Sí, ya con Dibus que cerró, entonces, pues, ahí ya... Y terminamos con una noticia un poco polémica por España, y es que Joe Entertainment da carpetazo final a las preventas que tenía, como son las series de la Meje de Cero, la Espada Sagrada, y Batum. Y ha enviado correos a los que tenían tres reservas de estas series y da distintas opciones, como son las de devolver dinero de la preventa o esperar a que saquen las ediciones de otras series. Además de tener un descuento para la próxima compra de la web. Bueno, en realidad, Yogu ya va ya muchos años con estas series anunciadas y muchos años con estas series colgadas. Es verdad que ha tenido una serie de fatalidades, como cierre de las editoriales o cambio de editorial, pero eso realmente no debería justificar tan larga espera por parte de los aficionados. Creo que finalmente han tomado la decisión adecuada. Nosotros, por nuestra parte, sí que reservamos estas series, así que bueno, ya veremos lo que hacemos. Es una pena, también por otra parte, que nos quedamos sin la edición de Batum o de La Magia de Cero. Y déjalo en los comentarios si vosotros también habéis pre-reservado algunas series y las estáis esperando con ganas. ¿Qué opináis de Yogu licenciando estas series, puesto que está teniendo muchos problemas, a diferencia de, por ejemplo, Selecta Visión? Y déjalo en los comentarios que queremos vuestras opiniones y ya comentaremos. Muy bien, pues eso es todo, ¿verdad? Por esta semana. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Si os ha gustado, dadle al like. Recordaros de que abajo en la descripción tenéis un concurso disponible, que es un sorteo, y que a través de la web podéis participar de distintas maneras. Recordaros de que en la descripción también tenéis los links a las noticias que hemos hablado, y en la página web de ramenparados.com tenéis muchas más noticias, y en la descripción también tenéis las redes sociales que estaremos ahí, pues, a punto. Recordaros, la semana que viene también nos podéis ver en persona si nos queréis saludar y tal en Sponmanga, así que, bueno, pues, ahí empezaremos a hacer más vídeos distintos, y, pues, bueno, muchas gracias por estar ahí, y hasta la próxima. Adiós. Adiós.